Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud contabiliza 57 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Preocupan los índices de femicidios en el país. Este miércoles finalizan en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional el proceso de revisión y consulta sobre leyes de carácter penal. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video.